¿Sabías que para realizar un proyecto expositivo es necesario tener en cuenta infinidad de factores? Por ejemplo, las tipografías, el tamaño y la altura donde colocamos los textos y las fotos, el tratamiento de las imágenes, las diferentes características de las piezas para ver qué necesidades, tanto de humedad e iluminación, necesitan cada una. La iluminación es fundamental en un proyecto expositivo. Es muy importante los colores, es muy importante tener en cuenta a qué público estamos dirigiendo nuestro discurso.